Enlace Noticias estuvo de visita en la cancha polideportiva Blanca Durán de Padilla del barrio El Recreo, escenario que comenzó a ser remodelado desde hace 13 meses y que hoy luce así. Lo más satisfactorio es que se está logrando un polideportivo con especificaciones modernas y respetando la parte ecológica que es tan necesaria para este tipo de sitios. Tan pronto está habilitada podemos encontrar basquetbol, microfútbol, voleibol y vamos a contar con un gimnasio ecosaludable y los juegos correspondientes para los niños. Los más complacidos con el avance de la obra son los habitantes de esta zona, quienes hace algunos días se mostraban inconformes con la suspensión de los trabajos que ya fueron retomados hace un mes. Se está terminando ya la construcción de un mirador para que todos los visitantes tengan acceso a la vista que nos ofrece el humedal del castillo en todo su esplendor. Eso es una parte adicional al complejo polideportivo. Francisco Murillo, veedor del barrio El Recreo, aseguró que en un 80% avanzan los trabajos de remodelación de uno de los escenarios deportivos más importantes y concurridos de la Comuna 1 de la ciudad. Las canchas están diseñadas para que se corran, se ubiquen en un rincón, para que haya total espacio, se hagan las concentraciones, a que haya lugar. Es más, la gradería quedó un poco más amplia para que le metamos unas 500 personas más. Las cestas de basquetbol son hidráulicas y se pueden transportar. La comunidad solo espera que la cancha a la que se le invierten 4.800 millones de pesos sea entregada cuanto antes y se convierta en el mejor regalo de Navidad para ese sector.